¿Qué tal amigos? Aquí es Amigos Shinigami Desde Jalapa El Regional 2019 Les traemos la receta Con la que jugué el día de hoy En el que de top 33 Aún Escalón para el pase OTS México Este Jugué con Zombie Dangerous Este y les voy a mostrar Como lo jugué De monstruos Le jugué dos banderones Le jugué triple unizombie Dos solitarios Doble mezuki Y una banshee Solamente le jugué una Ya que Es un dégit de velocidad Y el zombie war lo puedes buscar Lo añades Lo robas O con la banshee Moviéndola Luego con el motor Danger Doble Bigfoot Doble Thunderbird Doble Polilla Y un chupacabras El motor Orcus Dos Orcus Neymar Una arpa Y un esqueleto Para revivir lo que está removido De handtrap solamente le jugué dos A's Y un armageddonite Para el polis Fue una muy buena carta La verdad Me dio varios compos En la sección de magias Triple zombie war Triple calo de grave Para evitar Bloquear las handtrap Para que no me cancelara Un comp o algo Doble super poli Me dio muchas jugadas Muy buenas Quitarle el mozo de tu oponente Más que la mayoría De los arquetipos Este Metas que juega son Dark Para el robo Doble Alure of Darkness Y doble Trading Aplicaba el efecto Enviado hacia la varita O al Bigfoot O al Thunderbird Que es nivel 8 Al mismo Valderosh Que es nivel 8 Y trataba de hacer los efectos De los De los Danger Y aprovecharlos al máximo Le jugué solamente Un Twin Twister Un Furious Burial Y de la trampa La Contra de los Orcos De Strader El Stardia Veno Y un Draco Negro De Syncros Solamente le jugué El Chiranu Y Shagashubu La verdad Este amigo Me dio 3 Wings Para poder golpear fuerte Removiendo un Zombie Removía yo Al Necro Dragon Y tenía 6 mil Se dio un golpe Fulminante Y si me dio 3 Wings Este amigo Un Ladrón del Tiempo Un Ladrón del Tiempo Un Digiditsu Un Titán Un Fambistain En los D Un Camarillero Pesadillas Una Vampira Chupa Sangre Doble Galatea Un Fénix Un Loginisu Un Borre Carga Y un Borre Espada Y de Side D Hoy prácticamente le jugué Doble Liddy Crow Triple Lacea Un Gamma 100 Un Guabo de Ra Una Imperial Orden Doble Virus Para Sky Striker Lo mataba prácticamente Doble Rivalidad También me dio mucho Mucho Plus Para poder hacer las victorias Y Triple Rival Decree Prácticamente nada más Lo pude usar Para un Este Un Date De Daño Que Hacen Para Setear Estas trampas Y Amigos Pues Eso fue todo Espero que les haya Gustado El Profile Y no Olviden Suscribirse a la página Amigos Shinigame Amigos Shinigame Amigos Shinigame Amigos Shinigame